Y bueno banda solo me gustaría recordarles que se pueden inscribir aún al torneo universal de Castle Crashers Vamos a estar prácticamente un mes recibiendo inscripciones Todos los datos están aquí, solo necesitas poner tu apodo, país y nombre en Steam Específicame si te tengo o no y si no te tengo pues agrégame Steam Creo que todos ya conocen mi Steam Y pues nada banda, recuerden que el torneo va a celebrarse el sábado 19 de mayo Y con grandes premios, grandes sorpresas Así que ve, inscríbete al torneo si aún no estás inscrito Y pues disfruta del siguiente gameplay, bye Me lleva la verga banda, nada más me llaman y ni hablan los culeros Este, verga, verga, ya ni si, no vi que pasó en su turno Ok, veo que me hicieron bastante daño Entonces vamos a mover a esta nena por acá Ah, creo que esta puede brincar enemigos No, no puede Entonces, ah La verdad no sé dónde ponerla Supongo que aquí No, ahí no Ah, es que ahí ya, no hay nadie, ¿verdad? Ahí Pero ¿por qué se mueve? A ver A ver Lo objeto de explosiones locas va aquí Ah, ya Ok, ni pedo Vamos a movernos así Y ahora sí que se vaya acercando, wey, ni pedo Esta zona está bien porque es un enfrentamiento directo Pero lo malo es que pues no tenemos contacto Ay, les recuerdo que hay que dejar un zombie con vida Entonces voy a tratar de que sea uno de los de abajo No, 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 no Hija de tu puta madre, le metiste mucho daño Ok, la vampiresca que se vaya acá para que haga daño ahí Y los demás que traten de hacerle focus a este maldito hijo de pega Ok, bien Ok, espérate, wey Bien Bien, supongo Esta vieja para... no mames, no hay ningún lugar Pues acá ni pedo Así Bien, uno menos Bien, a huevo Bien Vamos a dejar vivo a este que... a este que tiene la vida completa A ese voy a intentar dejar vivo A los demás los voy a hacer mierda Ok Con las explosiones vamos a intentar atacar a este wey A este perro infeliz Y este no es el de la vida completa así que lo podemos atacar sin problema Bien, eliminado ese nene Bien, 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 bien Este es el de la vida completa, este es el que hay que tratar de dejar vivo Para los efectos... para los demás no hay problema Ok, bien Bien Tú acá, wey La vampiresca acá Horacio, pues no le bajarías tanto daño Y tú acá, wey Ahí está Ahora sí, focus al gigantón Focus al gigantón Con esperanzas de matarlo al 100% Aún le queda bastante vida a este wey, eh Bien Como lo mandaron lejos a la vampiresca Pues vamos a... a ver Sí, vamos a poner a este wey acá Para que los terminen liquidando Y la vampiresca que se acerque Bien, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Pégale Uh, ya casi se muere este wey Ya casi se muere este wey Vamos a dejar que la vampiresca se encargue de su muerte Fuck it Ok A ver, amiga vampiresca Vente aquí Tú vente a cua Y tú muévete A ver Vamos a quitar esta vieja que me estorba Vamos a mover a esta hasta acá Ok, bien Es un buen movimiento Bye 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 ¡Gracias! A ver ¿Cómo sería este movimiento? Un movimiento sexy Ok, este voy revivió Así que hay que hacerle focus Con todos los demás, excepto con Sofía Porque Sofía va a venir A capturar este meme Entonces todos los demás, peguenle al otro culero ¡No! ¿Por qué atrapaste a ese, Sofía? Estás toda estúpida, güey A ver, ojalá no reviva otro No mames, ahí revivió Bueno, podría intentar capturar a ese A ver A ver, podría intentar capturar a ese Entonces tendría que poner a esta nena acá Y al resto del equipo lo tendría que movilizar Ok, así, así A la vampiresca hasta acá Y a las explosiones locas Hasta acá, güey Ok, vamos a ver si funciona Sofía, muévete, güey Porque no le vayas a bajar vida de pura cagada Ok, ahí lo capturamos Bien, murió Este güey ya está capturado, no mames Que no reviva ¡Hijo de tu puta madre! Ok Ok Vamos a volver a poner a Sofía acá Vamos a hacer que el resto del equipo Mate a este asqueroso de mierda La vampireza La vampireza que ataque Y a ver Vamos a ver Bien, ya está muerto Sofía debería capturar a... ¡No! 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 ¿Cómo? ¡Putas virgas! ¡Me pasa esto a mí! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Qué pedo, güey! ¡En serio! Esto es una mierda Vaya puto inicio de segundo capítulo Bueno, a lo mejor continuemos, banda Este... Ah, ando pinche molesto, güey No mames Esa era nuestra oportunidad, güey Anduve vagando por todo el mundo Este todo jete, güey Nada más para encontrarme a un pinche zombie No lo encontré Así que pues mejor Vamos a hacer misiones Ni pedo Vamos a hacer misiones de la campaña normal, güey Ok, por acá arriba está la casa ¡Putas mamadas, banda! Se me resiste el último Ok Bueno, conseguimos un bonito escudo Y algunas cositas más Ok Ah, creo que eso es por matar a los zombies, sí No sé cuáles sean las misiones Que esté dando actualmente al rey Porque el rey pone como misiones ¡Pam, pam! Me encanta esta puta cancioncita Vite mata a 15 enemigos en combate Ah, faltan poquitos Y mata a 4 enemigos Espectros No, me interesa Mmm, mmm, mmm Algo que quiero hacer Quiero ver si la carita de Horatio No hay alguna más bonita No, todas están de la verga Esta está bonita Porque se cree licenciado el güey Vamos a ponérsela Acá No, salen ni más que las de Horatio Acá Es que no uso caballería pesada realmente Quiero ver si uso pesada Mmm No, güey, nada No vale la pena Y a esta nena Le podemos poner cosas Pero no afectan Así que me da igual, igual Me da igual, igual Vamos a ver que otras misiones hay, banda Ah, la parte 4 Dice, asegúrate que el día de las elecciones Transcurra tranquilamente Ok Parece que el alcalde no tiene muchos amigos Así que nos vamos a encargar nosotros De ayudarlo al culero Ayudarlo a que suba al poder Así es, banda Así es Ok, vamos a ir rápido Deben ser Menos de un minuto Ya debemos estar ahí, güey Enverguiza ratiza Dice Los gnomos curan a los electrobots Oh, esto no lo sabía Mira Estaría interesante Hacer una Una fusión de equipo a la verga Están empezando los disparos, banda Por acá, por mi colonia Típico, güey Que van a empezar Las madrizas locas, güey Como si estuviéramos en el norte 90 Saludos a la banda que es del norte Uy, pinche Nomo Casi te atropello, cabrón No quiero matar a ningún ser humano El hecho de que ya haya matado a algunos No significa que quiera seguir matando Ok Tan, 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 tan Tan, 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 tan A ver, pinche alcalde Ya vine, culero Pinches elecciones Todas mierdas que anda haciendo Jaja, elecciones mierda Porque es caca Jaja, ¿entienden? Ok, vamos a continuar Dice, vaya, parece que no han empezado las votaciones Dice Y me limito a decir lo que todo el mundo se ha dicho El alcalde les ha fallado a los habitantes de Villaurim Sí, aquí apestaba algo En vez de eso Elegidme a mí Pito Genio No mames, el pinche El que barre, güey Un hombre que entiende lo que significa Villaurim Anda, se presenta Pito Genio No ha jugado limpio Referencias, banda ¿Ves Horacio? ¿Qué os había dicho? Ya hablaremos de los principios Pero en esa cosa te doy la razón Ese tío es mal rollo No oigo lo que está diciendo Alegrate esa cara Lo tengo todo bajo control Dice Pfff Pareces drenado Ha pasado algo Jaja No lo olvidéis Votad a Pito Genio Faltan 10 rondas Para que haya que votar 10 rondas Lo de este tipo es increíble No podemos permitir que gane Eps Pito Genio ¿Qué os ha pagado para mañar las elecciones? Para quitarle a los votantes a Gaita Hay una gran recompensa si gana Pito ¿Qué? Debemos evitarlo Oh vaya A por esos votantes Rápido Ok, parece que Pito Genio está jugando mal Son 10 turnos que tenemos que aguantar Esto me imagino Si, dice gana la votación en 10 rondas Ok Tengo que matar a esos culeros en 10 turnos Yo creo Vamos a tratar de movernos lo más rápido que se pueda Lo más lejos que podamos llegar Ok, avancemos, 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 avancemos Y avancemos Pam, 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 pam Lo bueno que tenemos refuerzos Tenemos refuerzos Ajá No, no, no creo que sea solo aguantar 10 turnos Yo creo No mames cabrón Si está aquí Horacio Como verga le pegaste Yo creo que es de De ganar en 10 turnos No aguantar 10 turnos La verdad Eso creo Eso me imagino Y eso vamos a hacer Ok, aquí me pongo un poquito en bandeja de plata Pero Ni modos Es lo que hay que hacer La madre falló A huevo le dimos A huevo le dimos Crítico en la puta jeta nene En la puta jeta Me encanta cuando le damos crítico en la puta jeta Ah no mames Se desviaron No mames Ah la verga le dieron a este wey Que todo el mundo evacue Estáis en peligro Ríndete Ríndete gaita Sabemos que no te quieren en las cloacas No tiene sentido retrasar las elecciones Gaita es esta señora No, elección oficial Ok Entonces vamos a ir atacando Por aquí Vamos a atacar igual por atrás Para que no se esperen de donde venga el ataque Explosiones locas Que haga lo suyo Acá vamos a acercarnos Espero que le hagamos mucho daño Para que esta nena entre en acción Y así nos vamos a mover Ok, perfecto Me encanta, me encanta Explosiones locas Bien 17 Aunque sufrimos un poco de daño colateral No es nada comparado con el daño que le hicimos nosotros Si, estos weys no dejan de avanzar Hay que detener a estos culeros A toda costa, banda Fuck it Ok De este wey Que se encargue A ver ¿Cómo sería la cosa? Yo creo que aquí estaría viendo una explosión Este Y que Horacio mata al pastelito Por otra parte Que estas tres nenas Se encargan de eliminar a este maldito asqueroso Horrible Apestoso Ok Vamos a ponerla mejor A ver Esta nena puede llegar hasta acá Entonces vamos a ver que niñas y explosivos Vayan hasta acá Para que los ataques sean contiguos Y 100% fieles Bien, 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 bien Uy, ya casi no le queda vida a este idiota Bien, 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 bien Estos culeros ¿Qué significa esto? ¡Ah, la verga! What the fuck No se teletransportó Lo lanzaron Ya iba a decir se teletransportó Ok Este culero Con esta vida Lo debería matar la vampireza sin pedos Y por mientras Que Horacio Y el otro wey Se encarguen de este pastelito Ok Horacio Pégale al pastelito No me interesa que le pegues a otro Que no es el pastelito Por lo tanto Estas tres nenas Que sigan atacando juntas al gigantón Para que le hagan bastante daño Bien, 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 bien Ok Me parece que su ataque va en diagonal Creo que estoy entendiendo un poco Cómo funciona La espada esa de TNT Hasta ahorita Güey ¿Cómo es posible que siga vivo este idiota? ¡Pup! El pinche pastelito se va a suicidar No vamos A ver Pastelito de mierda Ok Y acá vamos a darle un poquito de explosiones Si pongo a la niña TNT Aquí En cadena le debería pegar este wey Bueno, eso entiendo Vamos a ver si funciona Nada más mi teoría Ok Si, en cadena pega Como en cadena Si, ya ahí entendí un poco Cómo funciona la espada TNT Ok, banda Correcto Lo entiendo Este wey ¿Cuánta vida le queda? No, este wey Está prácticamente en la mierda Este wey Happiness se votará en cuatro rondas Ok En cuatro rondas Nada más hay que seguir aguantando Vamos a tener que Hacer un poco de explosiones Que esto estalle Como diría el Joker No hagamos que esto Estalle Fuera de proporciones Ok Según yo A lo mejor le doy a mi compañera Si wey No ¿O si? Si, parece que le di Bien ¿Double kill fue eso? Si, double kill Perfecto Correcto Lo entiendo Este wey Ya está Ya está Ya está al borde de la muerte Ya ni siquiera me necesita Así que Voy a hacer que estas dos nenas Bueno, de hecho esta Junto con la niña TNT Que no le debería pegar Al de abajo No, al de abajo sí A mi compañero, ¿no? Se encarguen Vampireza No sé dónde ponerte La verdad Vampireza Creo que te voy a dejar aquí Hasta que decida Cuál es un mejor camino Bien Uy, tan madre Le queda poquita vida A este wey, eh Tan, tan, tan Tan, tan, tan Ay, no mames Acaba de entrar mi perrita Banda no me había dado cuenta Wey Aquí la tengo a mis pies A robotito Digo a mi perrita Y te vamos a terminar Lo que empezamos Y a ver Ok, este wey Que se encarga de la vampireza Que ya tiene Ya está sangrando Está al borde de la muerte Ok, vamos a ver Cómo acaba Esto según yo No le debería A huevo Ay, puta madre Casi triple kill Ya casi lo acabamos En 10 rondas Estuvo rápido Este ataque La madre Ya está casi muerto Esta pinche vampira, eh Ok, vamos a eliminar Este culero Ok, este ya está Prácticamente liquidado Ok Y por cualquier cosa Voy a acercarme Con mi personaje principal Ahí No sé A lo mejor Bien Triple kill A lo mejor Se puede capturar Este wey Al conserje Habitantes Es hora de votar Nosotros no podemos votar Yo podría Que no estés empadronados Vaya Votos a favor Pitogenio ha contratado A sus matones Presuntamente Para matarnos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Vale Votos a favor de Pitogenio ¿Alguien? ¿No? Ha ganado el alcalde Era Pitogenio Quien defecaba en Villorim Es cierto Es un Pitogenio Uh No, me se cagó wey Pitogenio Quedas arrestado Guardias Seguramente la última misión Va a ser el El ataque Final de Pitogenio Así que estaría interesante Esa misión, eh Pichu Pitogenio Buen trabajo amigos Os daré las llaves de la ciudad Ok De algo nos servirán Las llaves de la ciudad O solo serán Conmemorativas Dice Pone paga por orines Y el tercero será gratis Un placer Volvéis cuando habías Trabajado ahí Ok Una última misión Que hay que cumplir Me encanta Pam, 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 pam El MVP sin duda Fue nuestra amiga La Vampireza Creo que es un Creo que es un buen elemento La verdad Pero aún extraño a Pastelito No, no les miento Wanda Extraño sentir su amor Aquí cerca Vamos a utilizar Las dos pociones Estas Demás Y voy a ver Si no encuentro Otro puto zombie Wanda Para que en este capítulo Al fin capturemos a todos Bueno Aquí estamos Hijo de perra Esta vez Voy a eliminarte No voy a dejar que te vayas Maldito perro infeliz Ok Parece que es la misma estrategia Que hace rato Todo el equipo A excepción de una parte Son Son zombies Nada más que obviamente Aquí el equipo Tengo muchísima menos vida Porque no sé Porque estoy idiota Yo creo No entré a curarme Así que pues Ni pedo Ok Vamos a atacar acá Trataré de dejar vivo No tengo ni la más mínima idea De a quién Sea una buena opción De dejar vivo Aún así Ahora veremos Espero No morir Rápido Pero sí Seguramente Alguno de mis personajes Muera Porque no es tan Full vida Vamos a ver Este güey Está hecho mierda Ok Acuérdense que igual El que hay que centrarnos En atacar Es en este A este pobre imbécil Al grandote este Cuidado Fuck Qué madrazo Ok Horacio estás bien ahí Güey Y aquí Vamos a tratar de tirarles Explosiones locas Esta nena Que se acerque Lo más que pueda Aquí Vamos a empezar Por eliminar De dos en dos Siento que es una buena estrategia Y por otra parte La vampireza Puede llegar hasta aquí No Ah es que la tienen Relentizada La pendeja Ah ni pedo Bueno Prefiero que ataques aquí Sí mejor Ok Bien Uno menos De todos modos Estos zombies No aguantan mucho Son bienvenidos Es un chiste Que me acabo de inventar No mames Vampireza Ya no tienes vida Culera Ok Hay que sacar Lo bueno Bueno La vampireza Según absorbe vida Así que Confío que aquí Le va a hacer bien A ella esto Ok Horacio sigue Estuneado Pincho Horacio Cómo verga Sigue estuneado Ok Aquí Voy a tratar De ayudar a mi colega A ver si funciona No mames Le di a la propia Vampiresca Bien Se murió Pero yo no recupere vida Tenía las esperanzas De recuperar un poquito De vida Pam, 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 pam Ok Fuck it Ok Vampiresca Tú quédate aquí Ustedes dos igual Nenas Quédense aquí Y el resto del equipo Ya todavía Que no le haga focus Al grandote ¿Cuánta vida me queda? Me queda bastante Así que vamos a Seguir atacando Bien Doble Perfecto Aquí Hay que empezar a hacerle focus A este idiota Oh Fuck it No mames Que putazo Ok Bien Y que La vampiresca Me ayude ¿No? Acá Bien Horacio Tú estás bien acá Tú sigue tirando explosivos locos a la verga Ahm Acá Y acá Bien Al que vamos a intentar dejar vivo Es al del mustacho ¿Se llama puto? Ah no Se llama pluto No mames Imagínate que se llamaba puto Wey Valía diez veces más Ah mira Se pueden quemar Las Las putas Estas cosas Wey Tengo muy poquita vida Tengo miedo de que se vaya a morir Toda mi tripulación A la verga banda Ok Volador loco Volador Mete explosiones Wey Típicas Ok Bien Acá Que le pegue Horacio Porque no tiene mucha vida Acá si tú estás bien Y acá A este wey le queda poca Así que vamos a empezar a atacar al de atrás Bien Subió de nivel Con lo tanto Recupera su vida al cien por ciento Bien Triple kill Perfecto Me encanta Me encanta Ok A este wey Ah perfecto Me lo moviste hasta sin querer Donde yo quería Voy a tratar de matar a este wey Explosiones Vampiresca tiene muy poca vida No debería arriesgarla ahí Pero hay que jugársela Tú acá mejor Y tú acá Horacio Bien Bien A huevo Y se recuperó la vampiresca Con lo cual me encanta Me encanta Bien A este wey le queda poca vida Bien No 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 Mataron a la pendeja que capturaba Y que no 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 What Pero 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 no No puedo resucitarla Autocombate Ayuda Ajustes Huir No Y como Y como la revivo Pues si yo tengo una puta poción de resurrección No mames Esto es una mierda Banda Una Mierda Mejor me quedo ahí wey No Ya valimos verga wey No Ya valimos verga wey Que pendejada Banda neta wey Mataron a la pendeja del Que tenia esa madrola En fin Que se le va a hacer Wey Se me esta resistiendo la ultima puta captura wey Y no se que hacer Bien Wey Pero tengo el 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 Esa madre para resucitar No mames Se supone que la puedo resucitar A la culera Igual ni se como se usa La pinche poción de la resurrección wey Y si le das wey Solo queda este wey Pero ya no lo podemos Bueno me apareció otro culero Pero a todos modos ya no los podemos Capturar wey Porque no tengo con quien A ver Muerte Fuck banda No mames wey Double fail En este capitulo Double fail Oh la verga Y si los morteros no disparan Aprovecho sus debilidades Ok De nuevo No conseguimos lo que yo queria Y es que tengo la puta pocion de la resurrección Pero si le doy Osea solo la puedo usar fuera del combate Es una puta mierda Entonces llevar una pocion La voy a utilizar ahorita No mames Ah osea Resucita todo el equipo Con poca Nada mames Es una mierda La pocion de resurrección Una mierda En fin Vamos a dejar este capitulo por aqui Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Conseguimos al mayor Oh el mayor Se unio a nuestro equipo Perfecto Zig zag Y algunas cositas mas Bien No me quejo No me quejo Y supongo que por matar Esa cantidad de enemigos Pues nos acaban de dar Algunas recompensas En fin vamos a dejarlo por aqui Con esta hermosisa canción Que esta sonando de fondo Y nos vemos hasta el siguiente episodio Bye Y recuerda suscribirte al canal Dejar tu like si te ha gustado el video Y como no Activa la campanita de notificaciones Para que te lleguen antes que a nadie Nos estamos viendo Bye